¿Eres analítico, deductivo y te gusta el trabajo en equipo? ¿Te caracterizas por siempre buscar la agilidad y simplificación en los procesos de trabajo? Hola, soy Marisabel, estudiante en la Universidad de Ciencias y Humanidades. Hoy te quiero hablar de una carrera perfecta para ti, Ingeniería Industrial. Estudiar Ingeniería Industrial en la UCH te convertirá en un profesional altamente competente y demandado, pues dominarás campos como el de gestión de calidad, creatividad e innovación, automatización industrial, entre otros. Asimismo, lograrás afianzar tus habilidades blandas. Además, recibirás certificaciones progresivas para tu pronta inserción en el mercado laboral. Te desempeñarás en empresas privadas, industriales, instituciones públicas y certificadoras de calidad. ¿Y tú? ¿Estás listo para ser profesional que anhelas? Piensa diferente y estudia en la UCH.